Ahí está Omar, el presidente de Canaco, que está hasta la mar en el acuario, no quiso dar la cara, ni quiso dar entrevistas. Llegó aquí a la oficina del gobernador, aquí a una junta, aquí en el palacio de gobierno, aquí en Culiacán, pero no quiso dar la cara. Omar, presidente de la Canaco.